¿Qué es el Más Fifi de todos los Chairos? No, yo no soy Fifi. Es que aquí hay una confusión. El concepto de Fifi es una ideología, caracteriza una ideología, no caracteriza ni nivel educativo, ni nivel socioeconómico, ni color de piel. Los Fifi, como lo dice López Obrador, son los que generaron el contexto de desprestigio en contra de Francisco y Madero para generar la condición para un golpe de Estado que ocurrió con Huerta. Son los que atacan y deslegitiman a un gobierno surgido de un movimiento popular de abajo para generar las condiciones para un golpe. Y eso es lo que está pasando hoy en México. Hay grupos de poder, sí, con mucho dinero, pero están manejando una ideología, queriendo jalar a un sector de la sociedad para atacar, deslegitimar, desprestigiar a este gobierno. Les da enorme pavor tener un presidente con liderazgo y con un seguimiento popular. Entonces lo atacan, inventan noticias, agreden a la institucionalidad democrática. Entonces cuando él habla de la prensa, Fifi, está hablando de eso, está hablando de una prensa y una comunidad que ideológicamente no tolera un gobierno cercano al pueblo. Todo el mundo entiende la palabra Fifi, no solo utilizada para la prensa, sino ya se ha vuelto un término muy coloquial y casi popular, digamos, como algo despectivo en algunos puntos. ¿También Chairo es usado despectivamente? Sí, lo usan despectivamente, claro, la idea de que un Chairo sería un seguidor no reflexivo, ignorante, un zombi, claro. Pero yo no lo veo así, para mí justamente eso es la visión de los Fifi hacia los Chairos. Como Chairo orgulloso, los Chairos somos críticos. O sea, justamente, ¿qué es lo que te lleva a ser Chairo a apoyar a un hombre de fuera del sistema que había estado luchando tanto tiempo en contra de la verdad hegemónica? Es que tienes que ser crítico. A ver, somos críticos. Ser Chairo es el pensamiento crítico. A ver, somos críticos, acabas de decir y te tomo la palabra. Sí. Estamos a nada del primer año de gobierno del presidente. ¿Qué criticas de este primer año de gobierno? Ah, a ver. A ver, es que aquí lo importante, sí, por supuesto que hay críticas, pero tenemos que ubicarnos bien. Es que hay un error con respecto a qué es la crítica y qué es el poder, ¿no? Seguro, pero no son las mismas cosas. Hay una confusión terrible. La gente piensa que López Obrador ya es el poder. Cuando yo lo veo... Bueno, el poder es muchas cosas, ¿no? Exactamente. No, es que hay poder en muchas cosas en la sociedad. El verdadero poder en esta sociedad capitalista, globalizado, están los mercados financieros. Budis es el poder. Los grandes bancos y las transnacionales, eso es el poder. Hablas de las calificadoras. Sí, 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 claro. Este gobierno, López Obrador, es un gobierno de oposición, de cambio, de transformación. Entonces, mi primera crítica hacia el poder es hacia la oligarquía mexicana, que precisamente no han aprendido a estar en la oposición. Ellos están tan acostumbrados a las mieles del poder que no saben cómo ejercer una oposición democrática. Lo único que se les ocurre es, hay que tumbar a López Obrador, hay que atacarlo, inventarle fake news, Lorentemol, etc. Este grupo, Fifi, ideológicamente antidemocrático, Felipe Calderón, no han asumido lo que es el juego democrático. Esa es mi primera crítica hacia el poder en este primer año. Ahora, si quieres hablar sobre el gobierno de López Obrador, ¿cuál es mi evaluación? A mí me parece que hay avances muy importantes en combate a la corrupción, en programas sociales, en la comunicación con la sociedad, en la libertad de expresión, la independencia judicial. La institucionalidad democrática en general ha avanzado a pasos agigantados, los programas sociales también. Los dos grandes pendientes son obvios, son uno la inseguridad pública y dos el crecimiento económico. Pero los dos los tenemos que relativizar. En primer lugar, la Guardia Nacional acaba de entrar en acción. Apenas están en proceso de reclutamiento de los nuevos integrantes. Este año se planea tener 20 mil nuevas reclutas. En los próximos dos años, para 2021, 60 mil en total. Un cuerpo que tendría que ser ya rebasar los 100 mil personas con instalaciones en 266 regiones del país para proteger y defender a los mexicanos de la delincuencia organizada. Y en general, de la violencia y la inseguridad. Entonces, esa estrategia está caminando. Tenemos que vigilar eso muy bien. Y por otro lado, la cuestión económica, que es otra debilidad de asignatura muy pendiente. O sea, el primer pendiente es seguridad. Seguridad, así es. Y la segunda es eso del crecimiento económico. Aunque yo sí tomo, me hace reflexionar lo que dice el presidente. Apenas unos días, hace unos días el Banco Mundial acaba de bajar la perspectiva de crecimiento económico. Sí, insisto, eso es el poder. El Banco Mundial, eso es el poder. Sin duda. Es el poder al cual tenemos que criticar. Y ellos están justamente generando cifras que darían la impresión de que las estrategias económicas de Andrés Manuel López Obrador no van a generar prosperidad para México. Pero es muy cierto lo que dice el presidente con respecto a cómo se miden estas cosas. No cuentan, por ejemplo, a los jóvenes construyendo el futuro como personas con trabajo. Eso no se incluye en las cifras de empleo. Es una discusión que ha sucedido en diversas partes del mundo. Si los planes sociales deben ser considerados puestos de trabajo o no. La diferencia es que aquí en México sí tienen seguro. Y eso hace que puedan ser considerados planes. Bueno, sí, claro, por supuesto. Pero en general, la inversión social rinde frutos en el mediano plazo. Si estamos todos los días queriendo complacer a Moody's y el Blanco Mundial, nos va a pasar exactamente lo que nos pasó en los últimos 30 años de políticas neoliberales en que se desbarata y se destruye la economía nacional. Entonces, aquí es lo que tenemos una perspectiva de, por lo menos, mediano plazo a este sexenio, de para el final del sexenio tener una economía fuerte con la participación social generalizada en que los niveles de pobreza se empiezan a equilibrar y México se vuelve un país mucho más fuerte. La cifra de crecimiento de ese numerito no es lo único importante. Es importante, no lo podemos negar. Y es, evidentemente, una de las asignaturas pendientes de este gobierno. Pero sí es importante verlo en su contexto. John, eres un hombre que ha vivido toda su vida en la oposición. Toda su vida. Hoy eres uno de los personajes con un discurso a favor del gobierno, mejor construidos. Incluso mucho más que muchos funcionarios, si tú no eres funcionario. Pero como un hombre que ha vivido en la oposición, John, auguras el final del PRI, del PAN, del PRD. Lo has dicho concretamente. ¿Cómo te gustaría que se construya una oposición como un elemento necesario, indispensable para una democracia verdadera? Sí, a mí me parece, bueno, primero, para mí hay una total continuidad en estar desde la oposición y ahora con el gobierno. Claro, pero porque se continúa tu idea y tu forma de ver el mundo. Se continúa una misma lucha. Pero si entiendes que una forma contraria de ver tu mundo a hoy es necesaria para la democracia. Por supuesto, sí, sí, sí. No, ese es el primer punto es, sí, para mí la lucha es la misma desde las calles o desde el Palacio Nacional. Es una continuidad. Ahora ya hay más armas pacíficas para esa lucha, pero sigue la misma lucha y de la mano con Andrés Manuel. Por otro lado, sí, por supuesto, la oposición es algo muy complicado hoy porque lo que ocurrió el 1 de julio de 2018 fue una especie de bomba pacífica. Y ya se ve en ese momento, pero ahora ya lo vemos claramente. El PRI, el PAN y el PRD, los tres grandes partidos, están descompuestos. El PRD ya está a punto de desaparecer y convertirse en Futuro 21. Filipe Calderón... Aunque no sepamos muy bien qué es Futuro 21 todavía. No, todavía, pero lo que está claro es que el PRD ya está en vía esa extensión. Filipe Calderón renunció al PAN hace tiempo y está haciendo su propio partido de México Libre. No sabemos tampoco qué va a pasar ahí, pero también hay un colapso importante. El PRI, la última elección, lo evidenció como lo que es un grupo más de negociación política, no realmente un partido de servicio de la sociedad. El mismo Manuel Beltrón dijo que no iba a votar en la elección porque iba a cometer fraude. Yvonne Ortega también denuncia y se separa del partido. Entonces, ahí tenemos también un colapso de legitimidad y de presencia del PRI. Esos tres grandes partidos están en una posición muy difícil. Ahí tienes Movimiento Ciudadano, Aura. En realidad hay un caos ahí en la oposición. Hay un 20% de la población que está en contra de este gobierno y hay como unos cuatro fuerzas políticas que están peleándose entre sí para esos 20%. Lo cual deja a Morena, el gobierno, como el nuevo partido hegemónico. La gente dice que esto sería una continuidad del PRI. Yo creo que esto es incorrecto decir que Morena es una continuidad del PRI. Lo que sí tenemos es una nueva hegemonía. Pero esta hegemonía política es una hegemonía democrática. Cuando antes la hegemonía era autoritaria. Pero ¿cómo construimos esa oposición? Pues no me toca a mí, sí. No, yo sé, pero a ver, también eres un hombre inteligente y analista. Entonces, ¿dónde ves la posibilidad de construir un camino paralelo al partido en el poder? Que, como digo, es 100% necesario. Sí, yo creo que sí es. ¿Lo ves ahí, por ejemplo, en el intento de René Fujiwara? Este, mira, no, yo creo que ese es otro flachazo ahí, ¿no? Lo de los pequeños partidos que se van creando hoy. Hay 64 intentando compartir ese partido. Ah, 64, sí. No, yo creo que lo que pasa es que es un negocio, ¿no? Los partidos y la gente les beneficia económicamente poder tener un financiamiento. Pero lo que hace falta es un verdadero diálogo. De repente, de repente la oposición más coherente termina siendo de la misma Morena. Es que eso es lo interesante. Bueno, mira, me dejaste el pase a gol. Me dejaste el pase a gol. A ver, no han logrado ponerse de acuerdo. Los cuatro aspirantes a dirigir Morena, el partido del presidente, no han logrado ponerse de acuerdo. Tan no logran ponerse de acuerdo que lo único que parecen acordar la mayoría hoy es en aplazar la elección y llevarla hasta el año que viene. ¿Qué está pasando? Seguir por la misma vía. Yo creo que una cosa maravillosa de Morena es su enorme pluralidad, ¿no? Por eso digo que dentro de la misma Morena está... Ahí es donde está el debate, ¿no? La oposición en términos de una discusión realmente plural, democrático. Mientras los partidos de la oposición están obsesionados con golpear y tumbar al observador. Donde hay una verdadera discusión plural, democrático, es dentro de Morena. Entonces yo creo que eso lo celebro para empezar, porque si Morena fuera el PRI, no tendríamos esta situación de diferentes candidatos, debates, discusiones sobre los estatutos, de la forma de seleccionar el líder del partido, ¿no? Simplemente... O sobre la sociedad del padrón. Sí, exactamente. Simplemente tendríamos ya, a partir de noviembre, un nuevo presidente o la ascensión de Yadikol o lo que quieras. El presidente decidiría, el partido se hainaría y ya. ¿Esa es tu candidata a Yadikol? Entonces, no, 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 no tengo candidato. Entonces, lo que a mí me parece que hay que celebrar es precisamente que estos se ventilan, estas cosas se ventilan, esa es una nueva cultura política, una cosa de una verdadera competencia entre diferentes figuras, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar, si se va a aplazar o no, etcétera, pero celebro eso en el principio. Eso no quiere decir que esto tendría que alargarse eternamente, porque justamente una de las cosas que destruyó al PRD, por ejemplo, es la cuestión de los tribus, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso. Prohibidas por estatuto en Morena. Sí, sí, prohibidas por estatuto, exactamente. Morena tiene que tener muy claro, en mi opinión personal, es que Morena tiene que tener muy claro que el mal ejemplo del PRD. No puede repetir esa historia. A toda costa tiene que evitar la PRDización de Morena. Entonces, eso para mí es el gran reto. Más allá de quién llega a ser presidente o no, o cuándo es la elección, lo importante es que Morena realmente genera un espacio de debate, discusión interna, una consolidación institucional y una unidad para cambiar el país. John Ackerman, ¿tiene Morena algo mucho más fuerte y robusto que un presidente? Por supuesto, es un partido nuevo, esa es la cosa. Y la metáfora que he usado es que es como un bebé que lo pones a manejar un tráiler, ¿no? Ni alcanzan los pedales todavía, ni ve por arriba, pero ahí está al mando ya. Entonces, tiene que crecer muy rápidamente, porque Morena es nuevo y la responsabilidad es grande, ¿no? Pero al final de cuentas, quien maneja el tráiler de Morena es el bebé, no es el presidente. El presidente ya se bajó y está en el Palacio Nacional. Y no puede hacer las dos cosas porque el gobierno no se está metiendo. Hay algunas excepciones, quizás algunas denuncias por ahí, pero institucionalmente el gobierno federal no está metiéndose. Morena, insisto, si tuviéramos esa lógica, si esto fuera la realidad como en el pasado, ni siquiera estaríamos hablando de estos candidatos y debates en Morena. Si el presidente estuviera metido, así dirigiendo las cosas. Entonces, es un experimento democrático que, como todos experimentos, puede salir mal, pero también puede salir muy bien. Y eso es mi esperanza, y debería ser esperanza para toda la sociedad mexicana de que Morena misma se fortalezca como un partido moderno, plural, que fomente el debate, la discusión, y que no se repitan las prácticas clientelares del pasado. Yo creo que no es cuestión de limpieza ahorita. Yo creo que es cuestión de generar un debate interno suficientemente fuerte para que sean las ideas y las propuestas que determinan los futuros liderazgos. Yo creo que, por supuesto, dentro de Morena hay muchas personas que vienen de culturas políticas viejas y que ni siquiera por voluntad, sino inercialmente reproducen estas culturas políticas ya en su práctica dentro de Morena. Ah, bueno, pero entonces ya respondiste. O hay que hacer limpieza de personajes o hay personajes que tienen que limpiar su cabeza. No, 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 pero es que no lo pondría así. Yo no creo que es cuestión de purgas. O sea, no es cuestión de que el presidente o nadie más con su dedito decide quién es el bueno, quién es el malo. La cuestión es más estructural. Tenemos que generar un espacio suficientemente fuerte, que se llama Morena, que aún personas que tendrían quizás pasados clientelares, obviamente corruptos, pero que tengan una cultura política vieja, estén obligados en este nuevo espacio a jugar limpio con las reglas claras y democráticas. Es una cuestión estructural del contexto, no individual de buenos y malos. Entonces, ¿me explico? Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, Gabriel. Un honor.